¡Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa! ¡Cuéntame con Johnny Lozada! ¡Cuéntame y la hermosa Mar! ¡Cuéntame si me lo contaré! ¡Llegó Cuéntame! Saludos a todos los amigos que nos ven en Puerto Rico, República Dominicana, en Orlando, y a partir de hoy, Johnny, en el sur de la Florida. ¡Eso es! Gracias a ustedes seguimos creciendo y como todas las semanas, estamos aquí Johnny y yo para alegrarles la vida. ¡Saludos, mi amigo y querido Johnny! ¡Ay, muchas gracias, mi amor! ¡Saludos a todos ustedes, amigos, que semana tras semana siempre están con nosotros aquí y también nos siguen a través de las redes sociales y nos envían esos mensajes maravillosos, nos están enviando sugerencias, piropos, aunque déjame decirles que hay uno que otro que le está dando con que yo me pinte el pelo, que me lo pinte de negro, pero hay otros que me están diciendo que también se ve muy bien así. Ahora, te pregunto yo a ti, tú porque tú siempre estás muy fashion y siempre estás a la vanguardia de la moda, ¿cómo se ve mejor? Bueno, tú sabes que se acerca la época navideña, bueno, más bien estamos en la época navideña. Yo creo que estaría de moda porque podrían confundir tu cabello como la nieve, serías como un peluche divino de nieve, ¿qué te parece? Más o menos por ahí va la cosa, pero déjeme decirle que anda medio perdido por ahí en nuestro querido Cotán, que toda la semana se hace un look nuevo, ¿tú puedes creer eso? Y anda con el Christmas Spirit, pero mira, encendido, lo anda en high, por allá por todo Orlando. Es más, hermanito, cuéntame, ¿qué tienes que decirnos de ese lugar tan maravilloso que es Orlando? ¡Dale! Si no me dan de beber, lloro, si no me dan de beber, lloro, dame la mano, paloma, que es la que hay, mi gente. Yo soy Cotán, saludos a Johnny allá en el estudio y a mi querida Ámbar y a todos los televidentes que nos ven domingo tras domingo por aquí en Cuéntame. Óyeme, estamos en un tiempo donde mira el Christmas Spirit y lo tengo high por las nubes y es que hay un dilema en esta época de Navidad con todos nosotros los boricuas y es que quiero saber si a la gente le gusta el pastel con quechú, si no le gusta con quechú, si le gusta con aceituna y si le gusta hasta con pasas y si tú quieres saber eso, ¿sabes qué? Quédate conmigo y no te despegues y vamos a ver lo que nos dicen todos los boricuas con este sabiendo dilema del pastel. Y quiero saber si a ti te gustan los pasteles con quechú o sin quechú. Con quechú, obviamente con quechú. ¿Y por qué con quechú? Porque el pastel que no se coma con quechú no es pastel. Bueno, mi gente, y continuamos y ahora estoy, mira como somos el país que tenemos, mira, las mujeres más bellas de Puerto Rico, pues me encuentro con dos de ellas. ¿Cuál es tu nombre? Su nombre. Aureli. ¿Y el suyo? Paulet. Paulet. Paulet, esto es rápido y directo al grano. ¿Te gusta el pastel con quechú o sin quechú? No me gusta. ¿No te gusta ninguno de los dos? No, no, no como pastel. O sea, que a ti no te pueden hacer fiero con el pastel. No, yo vivo feliz. ¿Y a ti te gusta con quechú o sin quechú? Con quechú. ¿Con quechú o sin quechú? Con quechú obligado. ¿Por qué? Porque es que le da un sabor diferente, no sabe igual. ¿Te gusta el coquito? No, a ella. Espérate, ¿a quién le gusta el coquito? Yo soy adicta al coquito. Eres adicta al coquito. ¿Y de qué te gusta el coquito? Regular. Regular. Sí. ¿No te gusta Nutella o algún sabor? Ay, no, se lo daño. No. Entonces, ¿aquí te gusta el pastel con aceituna o sin aceituna? Con aceituna. ¿Por qué? Pues porque sí, que me gusta. Porque sí, porque le gusta. ¿Y te gusta con quechú o sin quechú? Con quechú. ¿Por qué? Pues porque es un complemento al pastel. Oye, ¿y es necesario echarle quechú al pastel? Bueno, para mí es necesario. Yo no sé para ti. Mira, me estoy pegando y se está echando para allá. ¿Te gusta con aceituna y pasa? Con aceituna, con pasa, con pollo, con carne molida, con lo que le quieras meter. Él se come hasta el demonio si le metes y come y te lleva. Exacto. Boricua, al fin. Si tú eres boricua, grítame. ¡Uepa! ¿Cómo están esos boricuas que si se comen con quechú o no se comen con quechú? Pero según la Universidad de Boricua, Díaz Porado, Floridianos, al fin en cuenta, ¿el pastel cómo se come? Sea usted juega en su casa. Porque si se lo come con quechú o no se lo come con quechú, lo importante es que se lo coma. Y ya que este año no ha dejado, mira, pero se comía ni guávara. Y no ha sacado hasta la hiela este 2020. Espero que en esta Navidad la pase feliz con su familia. En amor, en paz, en alegría. Pídale a Santa Claus, mira, lo que usted quiera. Y a los Reyes Magos, por supuesto. Mientras tanto, yo voy a cantar. We wish you the Merry Christmas. We wish you the Merry Christmas. Síganos allá en el estudio. Este es Cotán. Ay, Dios mío. Ámbar, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? De verdad. Gracias, Cotán, que siempre estás listo para traernos todo lo que está pasando por allá. Y oigan, quien está siempre lista es nuestra querida abuela social, que nos tiene todo. Cuéntame, ¿qué tenemos en el programa hoy? Hoy viene Sisi. Va a estar bojacha haciendo tanto trago. A mí me gusta el champán. Hoy viene Yanny. Yo no sé quién es Yanny. Hoy viene el gobernador electo. Y no estoy ahí para darle un besito. Y que me importa a mí que no me quieras. Otros mejores que tú. A mí me están esperando. No me están esperando, Nico. Y entonces así comenzamos oficialmente. Cuéntame. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame con Johnny Lozada. Cuéntame y la hermosa Amar. Cuéntame si te lo cuenta él. Si te lo cuenta él. Si te lo cuenta ella. Si te lo cuenta ella. Señores, nuestro primer invitado es muestra de que el que persevera triunfa. Fue el gobernador por solo un par de días. Pero esto fue suficiente para decidir regresar. Y ahora oficialmente es el nuevo gobernador por los próximos cuatro años de Puerto Rico. Con ustedes, el gobernador Pedro Pierre Luisi. Gracias, gracias, Johnny. Maestro, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Muy bien, muy bien. Aquí en la Isla del Encanto. Ya tú sabes. Preparándome porque estoy en transición. Así mismo es. Le hago una pregunta. Ahora que estamos más tranquilos, ¿cómo fue todo esto? Porque en realidad fue una campaña extremadamente atípica. Algo que no habíamos visto nunca. ¿Tiene algún tipo de anécdota de esta experiencia? Sí, sí. No, por no decir extraña. Tú sabes lo que es que yo estaba aspirando a la gobernación y estuve encerrado en mi casa por tres meses. Wow. Eso es una cosa increíble. Entonces, lo que yo hacía para mantenerme de alguna manera conectado era que agarraba el teléfono y como tenía listas de cuánto líder había de mi partido en los pueblos, hablo de líderes de barrios, de unidades. Entonces, pues los llamaba a las casas y muchas veces me tiraban el teléfono porque no era posible y ellos no jamás pensaban que era yo de verdad llamando. Era como estaba, pues no tenía nada que hacer, estaba encerrado, pues me pasaba llamando y las llamadas fueron, bueno, yo creo que fácilmente fueron más de mil llamadas, mil quinientas llamadas que yo habré hecho. Hay mil quinientas diez unidades electorales en Puerto Rico. Yo básicamente llamé a todos los líderes de esas unidades. Hace eso una anécdota, pero muchas cosas. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico siempre hemos hecho caravana. Yo no hice caravana hasta como faltando como en los últimos diez días antes de la primaria y después volví no a hacer caravana hasta otra vez faltando como diez días para la elección general. Y en esas últimas, hasta mi equipo fue a donde el superintendente, el comisionado de la policía, para un protocolo de lo que íbamos a hacer, porque en esas últimas, pues todo el tiempo era con la mascarilla puesta, arriba en la guagua nada más que podían haber dos personas conmigo. Es una cosa bien diferente, porque tú lo sabes. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eso fue como si fuera una fiesta patronal cuando tú haces caravana y está todo el mundo ahí que se cae. El pueblo, todo el mundo sale a la calle, se forma a la fiesta, lo entiendo, pero esta vez no pudo haber sido así. No pudo ser así. Al final de la caravana tampoco me dirigía al público para que no se aglomeraran. Me tenía que ir corriendo para que no hubiera una aglomeración al final. O sea, que fue extraño. Y que después no empezaran a hablar mal de usted también, porque decía, ay, que es el distanciamiento y la locura, ¿no? Sí, como quiera. Como quiera la gente se quejaba. Recuerdo que cuando fue la primaria, pues yo lo oí, la aceptación fue virtual y lo dijimos que se conectaran virtual. Como quiera se llenó el salón entre los periodistas y algunos líderes que me apoyaban. Y entonces en los próximos días resultó que habían, algunos dieron positivo. Pero entonces lo que se pusieron a decir es que todos se habían contagiado en mi actividad. Eso es imposible porque toma cinco días tú contagiarte, tener síntomas luego de contagiarte del virus. Así que en realidad en esa actividad como tal no hubo. No fue. Pero como quiera, pues me cayó la agüita, como decimos nosotros. Siempre nos cae, siempre nos cae. Pero mira, una pregunta. Una de las cosas también diferentes fue la integración de su hermana como directora de campaña. Y estoy hablando de Claridad Pierluisi. Ella se graduó. ¿Cómo fue esto de tú tener a tu hermana dándote órdenes con la cuestión de la campaña? Muy bien. Bueno, en realidad, Kari es la primera vez que una mujer, que sepa yo, dirige una campaña a la gobernación. Y ella lo hizo y en realidad ella tiene experiencia porque ella siempre me había acompañado en mis campañas previas. Y también ella había dirigido la oficina de la primera dama. Y siempre se ha dedicado al campo de las comunicaciones. O sea que en realidad tenía la experiencia para hacerlo. Pero fue una sorpresa porque lo hizo súper bien y en las entrevistas que tenía en los medios siempre mantenía su cordialidad, su encanto. Pero al mismo tiempo era firme y era un buen contraste con otros directores de campaña. A lo mejor los dejo. Te entiendo. Que ella fue todo un éxito y para mí fue como, sí, gran parte de mi éxito se lo debo a Kari. Oye, una pregunta. ¿Cómo ha sido esto de las elecciones, el postelecciones y la transición? ¿Ha estado todo tranquilo? ¿Se están haciendo las cosas como deberían hacerse? ¿No han habido muchos trabucos? Pues fíjate, yo tengo a Ramón Luis Rivera, hijo, que es el alcalde de Bayamón, presidiendo el comité de transición. Y ese es tremendo alcalde. Es un alcalde de alcaldes, como decimos. Y él está haciendo muy bien. De vez en cuando está siendo fuerte. Por ejemplo, en el área de la obra que todavía no se ve con todos estos fondos federales que hemos recibido después de María, del huracán. Y también en medio de este COVID, pues él ahí fue bastante fuerte en sus interrogatorios porque quiere ver acción, al igual que yo, en esa área. Porque si hay algo que yo voy a hacer en estos cuatro años es aprovechar todos esos fondos federales para reconstruir a Puerto Rico. Muy bien, muy bien. Eso te lo agradezco. Y otra cosa que no podemos abandonar son los deportes. Pregunta, ¿tú practicabas deporte cuando eras joven? ¿O todavía los practicas? Yo jugué baloncesto cuando estaba en escuela superior y en escuela intermedia y representé a Puerto Rico en una liga que se llama Soul Fry. Fui a Estados Unidos representando a Puerto Rico, todos los clubes en Puerto Rico. Antes de eso, esto no creo que lo he dicho públicamente. Eso venga, exclusiva, dámela toda, dámela toda. Bien de niño yo aprendí a bolear, bowling. Y representé también a Puerto Rico cuando tenía como 11 años de edad. Fui a bolear al Madison Square Garden. ¡Guau, qué chévere! Había representación de como 30 estados, me recuerdo, algo así, 30, 30 y pico estados. Así que de bien jovencito, boleé. Después, cuando ya estaba en escuela superior, me dio por aprender karate. Estuve haciendo karate y después, y toda mi vida yo he corrido, me encanta correr afuera, al aire libre. O sea, que siempre me ha encantado el deporte. Bueno, a mí me gustaría ayudar a la gente en fortaleza un poquito. Y le voy a hacer ciertas preguntas para que ellos no tengan que pasar por mucho protocolo y se hagan las cosas más fáciles. Y le pregunto, ¿comida favorita? Bueno, es que yo soy tan buen diente. Un arrocito con habichuelas rosaditas y saditas con calabaza. ¡Ah, María! Eso a mí me encanta. Puede estar con un bistec cebollado por el lado y si le ponemos unos tostones, mejor todavía. Pero hay muchos platos que me gustan. La fritura es mi debilidad y por eso es que tengo que hacer mucho ejercicio. Porque si no, a mí me encantan los bacalaitos, me encantan las alcapurrias. Oye, y lo único que me faltó en el arrocito con habichuelas ese y eso, me faltó la rajita de aguacate. Eso fue lo único que me faltó. Ah, perdona. Exacto. Cuando quiero hacer dieta, entonces metí los tostones, pongo el aguacate y salgo. Pero ese es buenísimo. Sí, me encanta. Ok. ¿Color favorito? Eso lo sabe todo el mundo. Fíjate, yo te diría, obviamente, ya tú sabes que políticamente es el azul. Eso iba a decir. Lo que pasa es que siempre, a mí siempre me ha gustado los colores, el color como el verde clarito, amarillo, colores así suaves. Verde esperanza, verde esperanza. Por ejemplo, Johnny, yo soy colorblind, yo veo bien pocos colores, tiene que ser bien brillante. Ah, no sabía. Sí, veo pocos. Por eso necesito ayuda cuando voy a comprar ropa, porque si no me combino todo mal. Bueno, mijo, yo no soy colorblind y los otros días salí de casa que parecía una papeleta de lo mal combinado que estaba. Era horrible. Ok, ahora, ¿la hora favorita suya del día? Yo, la verdad, que yo soy un, como dicen en inglés, un day person. Yo soy, yo me levanto bien temprano todos los días, o sea, no necesito despertador. Yo me levanto entre cinco y media, seis de la mañana y me encanta salir a bien tempranito, a correr al aire libre. Si no, pues voy a un gimnasio, pero lo más que me gusta es correr y si puede ser al frente de la playa más todavía. A esa hora del día tempranito en la mañana. No es el amanecer, aunque yo sí he estado en muchos amaneceres, pero la hora esa tempranito en la mañana a mí me encanta. Perfecto. Así que esa es mi favorita. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que esta no sea la última vez que tengamos la oportunidad de entrevistarlo aquí en Cuéntame. Espero que la transición que tiene ahora todo salga bien y que pueda ayudarnos a nuestro pueblo puertorriqueño, que es lo más importante. Porque yo entiendo que cada vez que una persona llega a esa posición, lo más importante debería ser el pueblo puertorriqueño, ¿cierto? Eso es así. Todos juntos y unidos por Puerto Rico. Puerto Rico primero, después viene el resto. Eso es así. Muchas gracias por estar con nosotros, señores. Nosotros vamos a una pausa, pero regresamos porque esta semana tenemos de todo y la cosa se va a poner bien buena. Vienen los todólogos y ya se están acomodando por ahí. Señores, esto es Cuéntame. ¿Qué te puedo llegar a decir? Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame con Johnny Lozada. Cuéntame y la hermosa Mar. Cuéntame si te lo cuenta él. Te lo cuenta él. Si te lo cuenta él. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame con Johnny Lozada. Cuéntame y la hermosa Mar. Cuéntame si te lo cuenta él. Te lo cuenta él. Te lo cuenta él. Te lo cuenta él. Señores, y ya estamos de regreso aquí en Cuéntame. Déjeme decirle... Déjeme insertarlo rápidamente para que tú misma te retoques, vieja, porque yo tengo ahora una pincha que me dio Fernando de Pran, de Anitorel y tengo que limpiar todo este estudio porque con este problema del coronavirus no podemos tener todo esto asqueroso. Hola, hola, hola. Esto está todo manchado, caballero. Yoni, ¿cómo andas, chico? Hola, ¿y usted? Ay, mi amor. Ay, Ámbar. Yo tengo que pedir que lo retoques a él, aunque a mí me guste ahora de tocarte porque a mí me gusta. ¿Tú me entiendes? Ok, me entiendo. Espero que tenemos que estar con distancia social. Déjame limpiar aquí un paquitico también. Espérate un momentico. Ok, muy bien. No, 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 pero ya vino Virá. No, pero déjala, déjala. Ya vino Virá, ya vino a limpiar. Este tipo de cosas son buenísimas, son cosas buenas. ¿Y a qué se debe que usted esté limpiando tanto? Porque te dije que ya es Fernando de Pran, de Anitorel. Ay, nuestro amigo Fernando de Pran, de Anitorel. Como están las rentas en este lugar, uno tiene que tener todo el tiempo, trabajo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque imagínate, si no, no puedes vivir. Totalmente, pero me encantan los servicios de Pran, de Anitorel. No, es un buenísimo, pero bueno, independientemente, mira, vamos entonces a que, dame acá, para que Johnny también... Ya, 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 claro. Pero, pero, desinfectela. Ay, 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 pero mira, mira esto. No, Johnny, mira. No sé si la debe a tocar, ¿no? No, 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 no. Bueno, está bien entonces, espérate un momentico. Ay, tú sabes que yo también le he dado muchos consejos a mucha gente, a muchos artistas. Yo, por ejemplo, Zuna, yo le dije que se pusiera unos lentes para que pareciera el negrito ojos claros, porque tú sabes que no tiene ojos claros nada. Él no tenía los ojos claros. No, niño, no tiene ojos claros nada. Ay, yo juraba que sí. Yo lo tienes más lindo que él, ¿tú sabes? ¿De verdad? Te lo tienes precioso. Ay, gracias, gracias. Ay, déjame ver. Ay, no tienes nada tampoco. No, no tengo nada. Oye, Janet te lo da todo. Tu posta está bien con Janet, que Janet te lo da todo. ¿Tú lo entiendes? Mira, Janet, vamos a hacer lo siguiente. El que siempre está listo para darnos sus mejores y más famosas recetas, es ese gran chef internacional, Steven McQueen. Cuéntame qué receta nos tienes para hoy. Espero que sea avideña. Saludos a Ambar y Johnny. Les cuento que vamos a estar preparando una receta para navidades. Y vamos a estar haciendo un pernil. No le tengan miedo a la cocina porque esto es bien fácil. Ok. Tenemos una pieza de pernil. Lo primero que vamos a hacer es que con un cuchillo, si no tenemos inyecciones, ¿verdad? Que nosotros, mucha gente utiliza inyecciones para añadirle sabor. Lo que hacemos es que le hacemos unos rotitos pequeñitos. ¿Verdad? Yo normalmente le hago tres por un lado. Lo volteo. Le hacemos tres por el otro. Y básicamente lo que hacemos es que empezamos a sazonarlo. Para sazonarlo, puedes utilizar el sazón de su predilección. Sal, orégano, cualquier tipo de condimento. En este caso, pues yo tengo el seasoning de Chef McQueen. Lo puedes conseguir en chefmcweeney.com, que tiene un poquito extra de ingredientes. Tiene sal, Himalaya, tiene cebollita deshidratada. Y eso lo que vamos a hacer es que lo vamos a echar por los huecos. ¿Para qué? Para que el sabor y los jugos no salgan y se nos seque la pieza por dentro. O sea, que cada huequito que tú veas, vas a coger y le vas a echar el sazón. Lo vamos a ir sazonando por todas partes. Es bien importante que siempre que vamos a estar sazonando, poner en un envase aparte para no contaminar el envase principal. ¿Verdad? Que hay mucha gente que coge y el mismo envase vuelve y pone la mano. Y pues eso, pues, obviamente no es muy bueno porque se nos quedan las bacterias ahí. Así que lo que estamos haciendo es que en todos los ratitos que tenemos, vamos a estar echándole nuestra mezcla. Y después de que esa mezcla ya esté, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a añadirle, en este caso tenemos un chimmy, ¿verdad? Del chef macuini también. Si no, puedes hacer tu propio marinado con aceite. ¿Qué es lo que hace el aceite? El aceite me va a hacer es que me va a dorar la pieza, ¿verdad? Lo que hace es que me dora la pieza, cosa de ese aceite empieza a tostar y a quemar toda esta parte. Y vamos a ir precalentando un horno a 275 grados, ¿verdad? Siempre comenzar de lento para que la pieza se cocine uniformemente. Y luego que se cocine, entonces vamos y le subimos el fuego para que tengamos ese cuerito bien tostado a 350 o 400 grados por 30 minutos. Todo va a depender del tamaño de la pieza. Una pieza como esta, que va aproximadamente, son como 7, 8 libras. Lo que vamos a utilizar son 2 horas a 275 en un rack. Ok, tenemos estos, ¿verdad? Que van encima de estas bandejas. Cosa de que los drippings, si todos los jugos caigan en la parte de abajo, los podamos utilizar. O podemos utilizar esta, que también funciona igual. Y lo que hacemos es, esto es para que no se nos... La parte de abajo, normalmente se emboboya un poquito, ¿verdad? Que se pone con mucho líquido. Entonces, pues, para que ese líquido caiga abajo y se dore completa la pieza, usamos un rack. Así que, sencillita, rápida. La ponemos aquí. 275, 2 horas. Y cuando esté lista, te la voy a enseñar. Y bueno, luego de las 2 horas a 275, y después lo ponemos por media hora o hasta que el cuerito esté tostado, por 30 minutos en 350, ya tenemos nuestro pernil listo. Sacarlo del horno. Y va a quedar algo así. Así que, espero que les haya gustado esta receta y la disfruten junto a su familia. Y seguimos aquí en Cuéntame. ¡Qué rico, Dios mío! Ya me dio un hambre brutal. Recuerden que todas estas recetas las pueden encontrar en nuestras redes sociales. Ahora hacemos una pausa y regresamos. ¿Con qué? Con el panel que está más hot que la Janet y que Johnny. El panel de los todólogos. Oye, pero deja estar echándome esas cosas. Que no me te haya echado eso. Es que tú eres un personaje terrible. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame con Johnny Lozada. Cuéntame. ¡Eso! Gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros. Y me acompaña ya desde su laboratorio de tragos exóticos a una mujer quien es bella, glamorosa, empresaria exitosa, actriz con series y películas en Netflix, influencer. Y es una rubia peligrosa, queridísima por el público latinoamericano. Ella es mi querida amiga, Cici Fleitas. ¡Qué linda presentación me has hecho, mi amiga, muchísimas gracias! Usted se merece eso y mucho más. Y queremos compartir con este público hoy desde el sur de la Florida. Mira, ¿qué trago nos vas a traer de ese programa famoso, delicista? Welcome to Miami, bienvenido. Así es, así es. Estamos todos en el estudio, felices. Toda la producción de Cuéntame le damos la bienvenida a todos los amigos y amigas del sur de la Florida. Así es que, ¿qué mejor que tú hoy nos presentes el trago de la semana? Bueno, el trago de la semana, que lo hice especialmente para ti, se llama un mango reposado. ¿Por qué un mango reposado? ¡Qué rico! ¿A ti te gusta el mango, mi amiga? Pues yo soy de Mayagüez, Puerto Rico, la ciudad del mango. Nosotros decimos mango. Mango, 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 mango. Yo quiero rico mango, bizcochuelo. ¡Ay, qué rico! Así dicen en mi tierra. Canta y todo. Tengo que añadir eso en tu perfil. Sobre todo cuando estoy contenta. Y hoy estoy muy contenta porque el año se está acabando finalmente. ¡Ay, Dios mío, que se vaya! ¡Se nos va a acabar el 2020, gracias a Dios! Y que se lleve todo lo malo y que traiga todo lo bueno. Así es, así es. Y para que el año traiga todo lo bueno, mi querida amiga Ámbar, de toda la vida, voy a prepararte un mango reposado de chuparse los dedos. ¿Quieres que comencemos? ¡Claro, inmediatamente! Ok, fantástico. Entonces, tengo una coctelera aquí. Lo primero que le voy a poner a la coctelera, por supuesto, es hielo, porque sin hielo no hay un buen trago. Y como estoy en mi casa y me lo voy a tomar yo, pues lo preparo con las manos, ¿verdad? Ustedes en su casa, háganlo como quieran. Le pongo un poquito de hielo aquí al mango reposado. Luego le voy a poner con mi oncera fabulosa lo que lleva. ¿Qué lleva el mango reposado? Lleva tequila reposado. Aquí tengo la botella completa, por si me falta, pero vamos a acabarnos esta botellita que está aquí, de tequila reposado. Vamos a ponerle una oncita de tequila, ¿verdad? Porque se está acabando el año y terminar el año con tequila es lo más fabuloso que nos puede pasar. ¿Sabes qué? Yo no soy muy bebedora, pero el tequila nunca le digo que no porque me encanta. Amiga mía, yo soy testigo de eso. Unos buenos tequilas nos hemos tomado tú y yo tanto en Puerto Rico como en Miami. Así es, así es. Le pusimos una onza de tequila. Ahora vamos a ponerle una oncita de triple sec. Triple sec, para los que no lo conocen, es un licorcito de naranja que le da un sabor muy rico a todos los tragos. Le ponemos un poquito de triple sec a este mango reposado que estamos haciendo. O sea, una onza de tequila, una onza de triple sec. Ahora vamos a ponerle el ingrediente principal, jugo de mango. ¿Qué cantidad de jugo de mango le ponemos? Yo tengo un dicho ámbar que dice, porque me da la gana. Ah, pues a mí me da la gana de tomarme ese trago con mango. Ya yo lo quiero tomar, lo quiero tomar también. Exacto. Usted póngale la cantidad de mango que le dé la gana. ¿Por qué? Porque hay que ser feliz en la vida. Entonces, vamos a ponerle un poquito de mango al trago, así a gusto del consumidor de jugo de mango. Y vamos a ponerle este ingrediente que le va a dar el twist, el spice. Lo que dice en México, dice, para que amarre. En Puerto Rico, dice, para que se enganche. ¿Ok? Entonces, le ponemos un poquito de pimienta cayenne. Pimienta cayenne. Y ahora viene la parte más importante. Mi amiga, ¿tú alguna vez has bailado la batea? La batea. Bueno. La batea. La batea, ¿qué viene siendo? Vamos a ver si estamos hablando de lo mismo. La batea. Bomba plena. En mi país, en mi país hay una canción tradicional que se llama La batea. Y yo siempre que hago un cóctel, bailo La batea. Si estás acá en el estudio y te puedes poner de pie y hacemos La batea juntas. Dale, vamos. ¿Cómo es La batea? Tú te pones la mano en la cintura, yo voy a agarrar la cóctelera. Y dice, mira La batea, cómo se menea. Cómo se menea. Mira, la batea. Me encanta, me encanta. O sea que... Entonces, movemos el trago con la batea. Muévelo, 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 muévelo. Y esto ya está casi ya. Lo sacamos de aquí. Esta es la parte más difícil porque esta cóctelera como que se traba de vez en cuando. Pero yo voy a hacer lo posible. Ahí va. Ahí va. ¡Eso! Salió. Entonces, ¿qué le falta a esto después que batimos? Dos gotitas de limón. Aquí tengo el limón. Se lo vamos a poner por arriba. Y antes de servirlo, miren lo que tengo aquí. Tengo un platito con tajín, que le va a dar también un poquito de spice. Y vamos a ponerle un poquito de limón a este plato para que quede bien bonito el trago. Voy a mojar la copita que tengo con el limón. ¿Ven la copita? Vamos a ponerla aquí, la copita. Y ahora que ya está mojada con limón, la ponemos en el tajín para que le quede el bordecito como queda en los restaurantes, que a todos nos encanta. ¡Ay, qué rico, qué rico! Bueno, mira, ahora quisiéramos que estuvieras aquí en el estudio. ¡Oh, my God! ¿Tú te imaginas? Vamos a ver, vamos a ver ese trago final porque yo estoy segura. Ponemos al estudio, estoy muy contento. Aquí lo vamos a servir. Mira esto, ¿con qué estilo lo servimos? ¿Con qué estilo? ¡Mira, mira, mira, mira! Es que no faltaba más, yo no esperaba menos de la delicisi y ahora llegó el momento. Y ya quedó el mango reposado. Bello, 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 mira. Te lo entiendo, mira. Esto quedó de show, pero de show, de show, de show. ¡Ay, qué rico! Mira, tú tienes que venir para el estudio para hacer eso y yo te voy a enseñar a ti a hacer el coquito puertorriqueño que yo hago, que hago miles de ellos en esta época. Ahora llegó el momento de presentar a mis queridos todólogos que deben estar, ay, Dios mío, locos por probar este trago tan divino que tú nos has hecho. ¡Yo se los hago de mil amores! ¡Qué rica! Ya te queremos aquí en el estudio con nosotros, el experto de moda, que ya lo estoy extrañando aquí en el estudio, a Joe Ahmed. Bienvenido una vez más. ¡Wow! Un beso bien grande. Sisi, por favor, estoy loco por probar tus tragos, así que ya, por favor. No, cuando quieras, vamos, ahora que estemos en el estudio todos reunidos, me llevo todos los ingredientes y preparamos algo fabuloso para celebrar la vida. ¡Qué rico! Yo me imagino que nuestro querido compañero todólogo dominicano, que nos acompaña aquí en el estudio con el debido distanciamiento físico, debe estar también que quiere probar ese trago de Sisi. Mira, este hombre que ahora mismo está más, mira, está más pegado que un chicle con sus canciones. Vamos a darle un gran aplauso a nuestro querido amigo Alcover. Sí, mira. Eso. Se ve sabroso, se ve delicioso el trago. Bueno, vamos ahora a lo que vinimos. Se ve delicisi, delicisi. Vamos a lo que vinimos con el panel de los todólogos. El primer tema, escuchen bien, en Argentina, recientemente el presidente está proponiendo hacer legal el aborto, esto alejándose de la postura tradicional religiosa. Esto, obviamente, ha creado una gran controversia que ustedes no se imaginan. ¿Qué creen ustedes? ¿Que se debe legalizar el aborto? ¿Sí o no? Quiero comenzar, obviamente, con la rubia, bella, peligrosa, con Sisi. ¿En qué? Mi amiga, ¿en qué compromisos tú me pones con una respuesta tan, 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 tan controversial? Usted tira por ahí para abajo. Dele, dele, que yo voy a usted. Tan controversial. Yo creo que este es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque yo creo que no todos los casos son iguales. Tiene que ver mucho con la cultura, con la idiosincrasia, con la religión de las personas, con las condiciones del embarazo. Por ejemplo, si hay un caso de una violación o si hay un caso un poco más complicado que un embarazo normal, creo que hay otras cosas a considerarse, ¿no? Pero yo no me siento capacitada al 100% de darte una respuesta concreta al respecto. Yo crecí en un país donde la mente quizás era demasiado liberal, la mentalidad en general de la población. Y mi mentalidad ha cambiado con los años. Una vez que salí de Cuba y me he empapado de otras culturas y he viajado el mundo. Entonces, yo creo que esa es mi respuesta, ¿no? Habría que ver caso a caso. Sí, 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 yo estoy... ¿Cómo se lleva el tema? Porque no todos los casos son iguales. Y hay casos de embarazo que son realmente horribles y hay casos que son muy felices. Entonces, hay que tener una balanza. Totalmente de acuerdo. Y también hay casos de salud que hay que tomar en consideración. Bueno, quiero escuchar la voz de un papá, que sé que es un papá coqueto, que ama a sus hijos, al cover. Sí, yo con ese tema que es tan delicado, realmente siempre he tenido un pensar. Y es que yo no veo de ponerle ley al cuerpo de una mujer. O sea, nosotros no sabemos qué se siente esa situación. Cada situación es diferente. Pero el poder decidir con una ley o no lo que una mujer haga con su cuerpo en una situación, nunca lo he visto como que sería lo correcto. Cada situación es diferente, es un tema muy delicado y es muy personal en cada ocasión. Eso es muy cierto, totalmente es cierto. Jovame, tú no eres papá, ¿verdad? Bueno, yo adopté una niña hace ya un tiempo, pero ella es grande. Tu opinión es muy importante para mí también. La realidad, te voy a ser bien honesto y obviamente trabajo con muchas mujeres. Comparto la opinión con mis compañeros. Yo creo que no podemos ponerle reglas a una mujer de qué hacer y qué no decidir con su cuerpo. Porque pues no sabemos en las condiciones que está embarazada, si pueda tener el niño, si pueda realmente darle amor. Porque yo creo que los niños vinieron a recibir al mundo. Y si no lo van a recibir, es una decisión tan, pero tan personal. Pero obviamente todo dependiendo los casos en los cuales de verdad que el tema es muy controversial. Es profundo, profundo. Poder decidir si estoy apoyada a favor o no. Yo realmente estoy a favor cuando es producto de una violación, donde una madre no lo va a concebir, tal vez con amor, o condiciones de salud de la joven. Pero la realidad es que no podemos ponerle reglas a las mujeres de qué hacer en ese momento. Muchas gracias a todos. Ahora hacemos una pausa, pero atención, atención, que al regreso nos acompaña Víctor Rivera. Buenas noches, Amber, Johnny. Gracias por tenerme muy emocionada compartiendo con ustedes información sobre nuestro evento, el Summit 2020, del capítulo de la Mujer Industrial de la Asociación de Industriales de Puerto Rico. El tema que tendremos este año es Building Our Future Together Today. Tenemos unas oradoras espectaculares que estarán compartiendo con nosotros sus experiencias. No se lo pueden perder. El jueves 3 de diciembre desde la 1 de la tarde. Para registrarse en industrialespr.org. ¡Los esperamos! Y continuamos aquí en Cuéntame, señores. Mire, este invitado de hoy, estoy seguro de que muchos de ustedes que tienen hijos o que le ha tocado cuidar un sobrino o nieto conocen su trabajo. Sí, porque a los pequeños de la casa les fascina su música, sobre todo la canción Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde. Bueno, no voy a cantar la canción completa. Me refiero al creador y director de la banda, del programa, del concepto, del fenómeno infantil llamado Atención, Atención, Víctor Rivera. ¡Bienvenido, hermano! ¡Bienvenido! Saludos, ¿cómo ha estado? Muy bien, muy contento de que esté aquí con nosotros, brother. De verdad, no, no, y todavía falta. Déjame decirte, mira, Atención, Atención, nace en Puerto Rico, pero se ve en la isla, en la República Dominicana, en los Estados Unidos y hasta en Panamá. Y obvio, en el planeta entero, a través de las redes sociales. Y déjeme decirle, señores, que ha tenido 47 nominaciones a los premios Emmy, de los cuales 25 de ellos fueron de él, se los ganó. Tiene nominaciones a premios Grammy Latino, y entre la lista de los premios incluye que fueron seleccionados y reconocidos por la ONU, señores, que no es cualquier cosa como un programa promotor de la paz. ¡Hermano, ven acá! Así es. ¿Cómo fue que comenzó este fenómeno? ¿Y cuántos años llevan? Bueno, tú sabes que el año pasado cumplimos 20 años de proyecto, de Atención, Atención. Y Atención, Atención arranca como una propuesta educativa, de una propuesta que se llamaba No Child Left Behind, al finales de los 90. Y lo que hacíamos era darle talleres a los maestros de cómo utilizar la música en clase con fines educativos. Entonces, le enseñábamos por medio de la música lo que son específicamente los valores. ¿Cómo tú le enseñas a un niño lo que es la perseverancia, el amor, el respeto? Pues, jugando y cantando, ¿no? Y utilizando la música como herramienta principal. ¿Cómo tú describes ahora mismo Atención, Atención? Porque hay muchas músicas utilizadas por maestros en programas de muchos países y además tienes personajes que son reconocidos y tienes hasta una tienda de Atención, Atención. Mira, nosotros nos hemos diversificado de muchas maneras, siempre pensando en que somos una herramienta para el papá, para el maestro o para un profesional de la salud que trabaja con niños, ¿no? Siempre sabiendo que si nosotros hacemos música o un disco o un video o un concierto, esa va a ser la primera experiencia de ese niño, ¿no? La primera vez que vaya a un concierto que tenga la mejor experiencia. Que va a haber un video en YouTube que sea la mejor experiencia, ¿no? Y la verdad es que hay un equipo que está enfocado y en la misma frecuencia para darle lo mejor al niño solamente para que ese niño se convierta en la mejor versión de él, ¿no? Wow, increíble. Te tengo que mencionar, tu señora madre, doña Ivón Solanas, fue clave en todo esto, ¿verdad? Ella lamentablemente ya falleció. ¿Cuál, tú crees, fue el mayor legado que le dejó a este proyecto? Mira, ella fue el motor de todo esto. Ella fue la que empezó a decirme, Víctor, vamos a hacer canciones, parceros. O sea, ella fue la que me metió en la cabeza, literalmente, la necesidad que tenían los niños de volver a cantar, ¿no? De, oye, hay canciones, pero hay que darle como un refresh a esto y no solamente a los niños, hay que darle a los maestros herramientas para que ellos puedan seguir trabajando con los niños porque cada vez están más ocupados, cada vez están con más niños en las clases y si nosotros les damos herramientas de calidad, yo estoy segura que ellos no van a utilizar. Pues, ella, yo te digo una cosa, el día que se me fue, yo me pregunté 40 veces cómo podíamos continuar porque ella siempre era el motor, ¿no? Lo que, la que terminaba de decir funciona, no funciona. Sí, vete por acá, vete por allá, en todos los sentidos, ¿no? Así que ella ha sido factor primordial desde el día uno, ¿no? Gracias a Dios aprendí de su legado y seguimos camino, ¿no? Así que es muy importante ese personaje en nuestra vida y a ti su atención. Te entiendo, te entiendo. Mira, ¿tú crees que hoy en día a los niños se les diagnostica que tienen ADD y muchas otras condiciones? Y por estas cosas los medican. Y te explico por qué te hago esta pregunta. Porque yo recuerdo que yo tenía ADD, CBD, 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 tenía todo. Tenía hasta CD tenía yo, ¿me entiendes? VHS, tenía todo. CBD. Y a mí lo único que hacían era, me mandaban a la calle a jugar porque esa era la receta de nuestras abuelas, mandarte a quemar toda esa energía para que cuando llegaras estuvieras tranquilo. ¿Tú estás de acuerdo con este tipo de cosas que me dedican a los niños y este tipo de situaciones? Yo he tenido, personalmente, he tenido la experiencia de mi hijo de que en su momento le diagnosticaron algo y me querían recetar una pastillita mágica, así me lo dijeron, como para que él se mantuviera tranquilo en clase. A mí se me pararon todos los pelos, lo sabrá, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Lo agarré y lo puse en otra escuela y se acabó porque al fin y al cabo lo que necesitaba ese niño era atención, otro tipo de atención, ¿no? O sea, es muy sencillo, o sea, el hecho de catalogar y meter todo en una misma bolsa, pero lo importante es no generalizar. Hay muchos maestros y mucha gente que está pendiente de que esto no suceda, pero tampoco está bien generalizar, que todos los niños tienen ADD porque simplemente no pueden estar, oye, tres minutos sentados en una silla, ¿no? Definitivo. Te entiendo y te aplaudo esa manera de trabajar, hermanito. Sí, claro, por supuesto. Hermano, gracias a un millón por haber estado con nosotros. Sigue dándole cariño, sigue dándole amor a todos esos niños a nivel mundial que de verdad te lo estamos agradeciendo nosotros como padres y como abuelos. Johnny, antes de irme, quiero invitarlos a todos a un especial navideño que tenemos el primero de diciembre a las seis de la tarde. Si se meten a atención, atención.com, lo va a poder ver, un concierto espectacular para toda la familia online, ¿ok? Para que todo el mundo pueda empezar la Navidad puertorriqueña, que es súper, súper alegre. Eso es así, hermanito. Así que desde diciembre a las seis de la tarde. Así todo el mundo va a estar ahí en esa presentación porque yo viajé de Miami para Puerto Rico a verte, hermano, con mi nieta, ¿te acuerdas? Claro que sí. Y estoy seguro que mi nieta va a estar en ese concierto, hermano. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Y nosotros nos vamos con un mensajito de nuestro querido Cotán. Cotán, ¿qué está pasando por allá? Cuéntame. ¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Cotán y me encuentro en Kissimmee buscando porque me dicen que hay una agencia de seguro de altura que se llama Aces Community Center y yo necesito hablar con Ana Villar y me dicen que ya está aquí. Vente, vamos para allá. Ah, muy importante. Eso me gusta, Ana, porque... Somos una agencia de seguro, beneficio del Estado como Medicare y estampillas de alimentos, el reembolso de la parte B de su Medicare, porque usted que tiene Medicare paga por la parte B. Si califica por sus ingresos y sus bienes, puede ser que el Estado se lo pague y le den el cheque completo. Somos una agencia de seguro, trabajamos con casi todos los planes con su Medicare. Y también trabajamos con todos los planes de Obamacare, Affordable Care Act, la reforma de salud. ¿Ok? Dame la información, ¿dónde se pueden contactar con tus oficinas y cuál es la dirección? Para hacer una cita, para una orientación totalmente gratis, llame a 407-931-4825. Estamos en la 192 y la Oak, 1372 de la Vine Street. Tenemos oficina en Poinciana, ¿ok? En la Pleasant Hill, a donde está el Racetrack. Tenemos oficina en Orlando, en la Carrefour y Conway. Pero llame al 407-931-4825. No hay más nada que hablar, así que esta es Ana Villar, mira directamente desde Kissimmee. Así que Ana, tú y yo tenemos que seguir hablando y la gente te va a llamar, te lo dijo Pocotán. ¡Ay, señores! Ha llegado el momento, como hacen en las premiaciones, que hay que agradecerles a todas las personas que hacen posible que nosotros semana tras semana estemos aquí. Y comenzamos con nuestros amigos de Leonardo Fifth Avenue, que siempre me tienen a la moda y luciendo más chévere que volverlo a decir. Y por ahí se ha comentado que muy sexy como Ámbar. Yo creo que más sexy a veces, eso lo dirá tu esposita. Mira, lo de mi vestuario tengo que decir que la gente linda de Saks Fifth Avenue y mi amiga Patricia siempre se preocupan por ponernos lindos para ustedes. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y ya, desde ahora mismo, suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan ver el programa desde donde sea. Se van de viaje, no se tienen que perder el programa. Entren a YouTube y ahí lo ven. ¿Qué te parece, Johnny? Y van a encontrarlos todos, señores. Pero si usted quiere tener una cena deliciosa, sí, para el Día de Acción de Gracia, Navidad, para usted o su familia. Señores, lo único que tienen que hacer es visitar el restaurante Metropol aquí en Miami y en Puerto Rico y decirle, miren, Johnny Lozada me envió, para que ustedes vean cómo lo van a tratar. Ay, qué rico. Y yo quiero recordarle a todos esos amigos que andan en búsqueda de empleo, que no se preocupen, que nuestra gente linda de MSSS, sus especialistas en recursos humanos, tienen algo muy importante que decirles y están ahí esperando su llamada para ayudarlos. Cuéntame, Mónica. Asimismo es Ámbar, en MSSS esta Navidad tenemos un empleo para ti. En el área este y oeste de Puerto Rico, específicamente para la industria farmacéutica, estamos contratando personal como asociado de manufactura, control de calidad, material hunter, injection molding, personal que haya trabajado en producción, team leaders, supervisores. Por otro lado, estamos buscando cajeros bancarios, personal en servicio al cliente, específicamente para la banca. También estamos buscando vendedores, muchos vendedores, tenemos muchos puestos de ventas. También tenemos puestos en el área de almacén y choferes en todas las categorías. Puedes llamar al 758-7700 o puedes visitar nuestra página web o nuestra página Facebook. MSSS tiene un empleo para ti en esta Navidad. Aprovecha, llama al 758-7700. Muchas felicidades. Cuéntame. Señores, ahora sí, nos vemos la próxima semana. Dios mediante, saben que se les quiere de gratis. Y como siempre les digo, nos vemos la próxima semana aquí en... ¡Cuéntame! ¡Esto es, vamos allá!